17 de febrero Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor Es muy fácil dividir al mundo entre buenos y malos, y nosotros ponernos naturalmente del lado de los buenos. Aunque reconozcamos que tenemos algunos errores y equivocaciones, y desde ahí juzgar a los demás y condenarlos. Hoy se nos presenta Jesús en su verdadera misión, salvar al pecador. Para los fariseos y los escribas esto no tiene sentido. La salvación, según ellos, se gana por los propios méritos, y es como una compensación por las propias acciones. Pero Jesús dice algo muy diferente. La salvación se nos ofrece como un regalo, y está dirigida a todos, en especial a los pecadores y enfermos. Cristo ha venido a cambiar diametralmente el sentido teológico de la conversión que se tenía en el primer testamento. Siempre se veía a Dios como un juez justiciero y vengador, que espera que el hombre se equivoque para condenarlo. Cristo, en cambio, nos presenta a un Dios misericordioso que busca al pecador para darle la salvación. Es su gran reproche a los fariseos que una cosa predican y otra muy diferente es lo que viven. Pero el anuncio de Jesús y la conversión se basan más en el amor que en el temor. Esta nueva actitud de Jesús toca profundamente el corazón y evita las superficialidades y los equívocos. Se necesita un corazón arrepentido para acercarse al Señor. Ya desde el profeta Isaías, en la primera lectura, se cuestiona duramente la actitud de quien dice estar bien con Dios, pero se dedica a oprimir a los demás y manifestar un gesto amenazador y la palabra ofensiva. Nuestra conversión se inicia con un reconocimiento del gran amor que Dios nos tiene, que nos busca a pesar de que somos pecadores, pero que nos exige una vida conforme a ese amor que el Padre nos manifiesta tanto a nosotros como a todos los hermanos. Que este día iniciemos ese reconocimiento y sintamos cómo nos ama, cuánto nos ama el Señor. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.